Una profesora jubilada amante de la cocina tradicional decidió abrir junto con su sobrino su primer canal de YouTube en donde da a conocer las distintas recetas culinarias del estado de Chiapas. Y dice mi sobrino, bueno, tía, ¿por qué no hacemos tu canal? Ay, yo no sé, le dije, si caso lo sé, así, toda esa tecnología, pues no nací con ese, no lo sé, ¿no? Ah, no, yo lo voy a ver, igual dice mi sobrina, sí, nosotros te vamos a ayudar, nosotros lo vamos a hacer la grabación, que es, bueno. La cosa es que con, pues, cierto nerviosismo, ¿no? Hicimos lo primero y gracias a Dios, pues empezamos. Cocidando en la guarida es el nombre de este canal de YouTube, el cual alimenta con dos videos semanales de sus recetas, las cuales publica desde marzo de 2023. Por el momento estamos haciendo recetas, pues, tradicionales, aprovechando todos los recursos que nos da la madre naturaleza. Entonces, estamos tratando de que se coma local, hasta donde las fuerzas nos den y el cuerpo aguante, pues, vamos a seguirle dando duro. Pero la intención es de que se coma un poco más sano, porque nos está comiendo la comida rápida y nos está llevando a la muerte. Sus videos han traspasado las fronteras, comentó que son las personas originarias de Chiapas quienes buscan cómo preparar los platillos que eran realizados por los mayores en el pasado. Estados Unidos, otra amiga que está en Uruguay, también, ¿verdad? Así, otra que está en España, igual también han llegado los videos hasta allá. Y el recuerdo, más que todo, inmediatamente se trasladan al recuerdo y al sabor que les recuerda de las abuelas, sobre todo. La maestra en gastronomía tradicional, experimentar y documentar talleres, para que las nuevas generaciones y personas que gusten puedan aprender a cocinar estas recetas tradicionales. Hay mucho que comer, entonces, la intención es que aprendan, que lo hagan. También vamos a implementar los talleres, ¿no? Ya hemos hecho otros, pero no lo hemos documentado. Entonces, vamos a hacer otros talleres donde los vamos a documentar, pero la intención es que niños, jóvenes y adultos que quieran puedan aprender, ¿verdad? De la comida más sana. El canal se llama Cocinando en la Guarida. Y, pues, si les gustan las recetas, compartan, denos like. Si no se han suscrito, háganlo, compartan también, porque, pues, nos ayudan a que el canal crezca y que podamos nosotros seguir haciendo este trabajo, este proyecto. Páles de Chiapas, erichando mí.